Bueno, pues, dejamos a Raquel con su conferencia y espero que disfruten mucho. Gracias, Elena, por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Museo del Prado y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por haberme invitado una vez más aquí a este auditorio. A este magnífico auditorio a hablar de un pintor importante en la segunda mitad del XVII, como es Juan de Valdés Leal. Igualmente, quería darle las gracias a todos ustedes por haberse acercado hasta aquí en una mañana de domingo y, además, creo que somos bastantes. Muchas gracias por haber venido. Bien, la pintura sobre la que vamos a hablar esta mañana es obra del pintor, lo acabo de mencionar, Juan de Valdés Leal y se titula San Ambrosio absuelve al emperador Teodosio. Se trata de un óleo sobre lienzo que tiene unas dimensiones de 166 centímetros de alto por 110 de ancho y está fechado en 1673 y forma parte de un ciclo pictórico de la vida del obispo San Ambrosio de Milán, un encargo del arzobispo de Sevilla, Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán, para el oratorio del Palacio Arzobispal de Sevilla. Esa es la pintura. Juan de Valdés Leal es un pintor y grabador español que desarrolla su actividad profesional y artística en la segunda mitad del siglo XVII. Nace en Sevilla el 4 de mayo de 1622 y fallece a los 68 años de edad en la misma ciudad, el 15 de octubre de 1690. El pintor Antonio Panomino, que lo conoció en el año 1672, justo un año antes de la fecha de nuestra obra, dice de él en su libro titulado El Parnaso Español, Pintoresco y Laureado, que era de mediana estatura, grueso pero bien hecho, redondo de semblante, ojos vivos y de color trigueño claro. Artista contemporáneo de Murillo es su mayor competidor en la Sevilla de su tiempo. Las comparaciones entre ambos pintores han sido frecuentes por parte de los investigadores, a lo largo de la historia. En el caso de Murillo, la pintura es más dulce y calmada, frente a la de Juan Valdés Leal, que expresa todo lo contrario, aspereza y dramatismo, llevada al extremo en las pinturas de vanitas de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla. La primera formación del artista se sitúa en su ciudad natal, en el Círculo de Herrera el Viejo, y en la ciudad de Córdoba, donde completa su aprendizaje con el pintor Antonio del Castillo. Y donde realizó sus primeras obras, como este que tienen en pantalla, el San Andrés para la Iglesia de San Francisco de Córdoba, fechado en el año 1647. En 1656 se establece definitivamente en Sevilla, donde desarrollará su arte prácticamente durante toda su vida. En 1660 se encuentra entre los creadores de la Academia de Dibujo, de la que llega a ser presidente tres años más tarde, en 1663. En la ciudad nunca le faltaron encargos, por parte de las distintas órdenes religiosas e iglesias. En 1667 ingresa en la Irmandad de la Caridad de Sevilla, fundada por Miguel de Mañara, autor de la obra literaria titulada Discurso de la Verdad, un texto de carácter escatológico, el más aterrador y macabro de los escritos de la muerte de época moderna. El siglo XVII trajo consigo un sentimiento de miedo, inestabilidad y fugacidad, siendo el temor a la muerte la principal obsesión de las gentes de la época. Se escribieron entonces numerosos tratados al respecto. La obra de Miguel de Mañara, que tanto influyó en Valdés Leal, es un ejercicio de penitencia del autor en el que señala la indiferencia de la muerte ante las distintas clases sociales. En los años 1671 y 1672, antes del encargo de las series de pinturas de San Ambrosio, que vamos a ver a continuación, Valdés Leal se encontraba inmerso en la construcción, junto con otro artista, Bernardo Simón de Pineda, en las obras efímeras más importantes que se levantaron en la Catedral de Sevilla para celebrar la canonización de San Fernando. El triunfo y la decoración de la Puerta de los Palos. También, en este año, en 1672, insisto, un año antes de realizar las pinturas que nos conciernen hoy, está afanado en la factura de dos pinturas para la Iglesia del Hospital de la Caridad por encargo del mismo Miguel de Mañara. Son las más conocidas del pintor y las que gozaron de gran fama en su tiempo. Están situadas a ambos lados de la entrada de la Iglesia y, bajo el tema de las postrimerías, en este caso, la muerte y el juicio del alma, sirven de recordatorio al visitante de su capacidad de elección entre la salvación o la condena eterna. Y le advierten de lo inesperada que es la muerte que puede sesgar la vida en un instante. La primera de las obras, de título Inictu Oculi, en latín significa en un abrir y cerrar de ojos, muestra al espectador la muerte en forma de esqueleto que lleva bajo uno de los brazos un ataúd y una mortaja, mientras que con una mano sujeta una guadaña, con la otra, violentamente, apaga una vela puesta sobre un alto candelabro. A los pies del esqueleto, distintas alegorías del poder militar, político, religioso e intelectual. La riqueza en los detalles de los objetos no rompe con la violencia macabra de la escena, sino que la refuerza y la potencia. La otra obra se titula Finis Gloria e Mundi, la muerte como final de las glorias mundanas. La escena se desarrolla en el interior de una cripta donde se amontonan huesos y cráneos de difuntos y en la que se ve, en primer término, dos ataúdes abiertos. Uno de un obispo y el otro de un caballero de la Orden de Calatrava. Probablemente es el retrato del propio Miguel de Mañara. Era preciso, antes de entrar a analizar las pinturas de la obra de San Ambrosio y con mayor detalle la que nos concierne, San Ambrosio asuelve al emperador Teodosio, señalar que cuando el arzobispo de Sevilla le encarga en el año 1673 estas obras, Valdés Leal está en plena madurez de su carrera profesional. Acaba de terminar las pinturas para el Hospital de la Caridad, que acabamos de ver, bajo el tema de las postrimerías. Además, sabemos que Miguel de Mañara fue un estrecho colaborador con el arzobispo de Sevilla, Ambrosio Espínola. Valdés Leal es un artista versátil en cuanto a la utilización del color y de la luz vivamente contrastada, haciendo alarde en ocasiones de una pincelada rápida y pastosa. Su técnica está cercana a la de otros autores o pintores artistas del momento, como Herrera Almozo. En sus composiciones prima el movimiento y dinamismo y a menudo están dentro de suntuosas arquitecturas. Sus pinturas, principalmente de temas religiosos, son reflejo de la espiritualidad de la época en la que vivió Valdés Leal. Ya hemos mencionado que en 1673 el arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Ignacio Espinole y Guzmán, encarga a Valdés una serie de lienzos sobre la vida de San Ambrosio para su oratorio privado en el Palacio Arzobispal. ¿Pero quién era Ambrosio Ignacio Espinole y Guzmán? Bien, era paradigma de plenado ejemplar y caritativo, conocido por todos como el padre de los pobres, porque a diario repartía limosnas entre los pobres y necesitados y a través de la compañía de Jesús, con la que se encontraba muy unido, llevó a cabo intentos de evangelización. Nació en Madrid el 7 de enero de 1632 y era nieto de Ambrosio Espínola, el célebre general genovés vencedor de Breda, inmortalizado por Velázquez en su famosa pintura La rendición de Breda o Las lanzas, que tenemos en pantalla. Y además, en otro cuadro, que también está expuesto en el Museo del Prado, obra de Giuseppe Leonardo, La rendición de Juliers, donde el pintor retrató tanto a su padre como a su abuelo. Aquí tenemos a su abuelo, Ambrosio Espínola, era marqués de los Balbases, y a su padre, Diego de Mesías, marqués de Leganés. Sus padres fueron Diego de Mesías y Guzmán, marqués de Leganés y de Morata, y doña Policena Espínola. Fue el segundo de tres hermanos, condición que provocó que don Ambrosio Espínola se dedicara a la carrera eclesiástica, siguiendo los pasos de su tío, el cardenal Agustín Espínola. Cuando solo tenía siete años, en 1639 falleció su madre. Entonces, el conde duque de Olivares, pariente suyo, lo tomó bajo su protección, y junto con sus hermanos, fueron meninos en el palacio de Felipe IV, donde crecieron junto al príncipe Baltasar Carlos. A partir de 1640, fue su tío el cardenal quien se hizo cargo de la tutela y educación, llevándole consigo a Santiago de Compostela, donde le nombró canónigo y prior de la catedral, con tan solo once años. Cuando en 1645 su tío fue nombrado arzobispo de Sevilla, don Ambrosio le vuelve a acompañar a Sevilla, donde es nombrado canónigo y arcediano de la reina. En 1649 comenzó estudios en la Universidad de Salamanca, mismo año en el que fallece su tío. Allí se graduó en teología y cánones, en 1652. Después, Felipe IV le concedió una capellanía de los Reyes Nuevos de Toledo y fue nombrado fiscal de la Inquisición en la misma ciudad de Toledo. En 1664, de nuevo, el mismo rey Felipe IV le presenta para el obispado de Oviedo, del que tomó posesión el 13 de abril de 1665, aunque estuvo poco tiempo, porque a propuesta de la reina, doña Mariana de Austria, es nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, ciudad en la que entró el 2 de septiembre de 1668. Pero aún es más corta la estancia aquí, pues en junio de 1669 es presentado como arzobispo de Sevilla, tras la muerte de Antonio Paíno. Esta era una diócesis más importante y con mayores rentas. Duplicaba en cantidad la de Santiago de Compostela, por lo tanto, de mayor prestigio. Durante su pontificado sevillano, concretamente en 1671, consiguió la beatificación de Fernando III. La ciudad estalló en una gran fiesta. En 1679 suspendió, con apoyo del ayuntamiento y de Miguel de Mañara, las representaciones teatrales en la ciudad. Falleció en Sevilla el 14 de mayo de 1684. Su amistad con Miguel de Mañara le permitió conocer y relacionarse con los artistas que trabajaban en la construcción de la Iglesia del Hospital de la Caridad. Murillo, Valdés Leal, Simón de Pineda y Pedro Roldán. También mantenía estrecha relación con el canónigo Justino de Neve, con quien apoyó y colaboró en la construcción de la Iglesia del Hospital de los Venerables en la misma ciudad de Sevilla. El principal encargo como mecenas artístico fue la decoración del Oratorio Bajo de su Palacio Arzobispal. Para ello, contrató a los dos pintores de mayor prestigio en la ciudad, a Murillo y a Valdés Leal. No es la primera vez que los dos artistas trabajan a la vez para el mismo encargo. Ambos habían participado en las decoraciones para la fiesta de celebración de canonización de San Fernando, ya hemos mencionado, un año antes, en 1672, y en la Iglesia del Hospital de la Caridad, igualmente un año antes, en 1672. A Murillo le solicita una pintura de la Virgen con el niño por la que le paga mil ducados. Es esta que tienen en pantalla. En la actualidad se encuentra en una colección en Liverpool y a Valdés Leal le encarga una serie de pinturas de la vida de San Ambrosio, además del dorado y estofado del retablo, todo ello por 10.000 ducados. Se trata de una de las series menos conocidas del artista y sin duda la más singular de todas por el programa iconográfico desarrollado sobre la vida de San Ambrosio, de Milán, del que apenas hay antecedentes en nuestro país. A pesar de ser uno de los cuatro doctores de la Iglesia, no gozó de popularidad en la España moderna y rara vez fue representado por los artistas españoles. Los motivos del arzobispo sevillano para encargar esta serie sobre San Ambrosio, acaso serían honrar a su santo patrono, Ambrosio de Milán, y además homenajear a su familia que provenía del norte de Italia y a la que le unían estrechos lazos con la ciudad de Milán. Sin embargo, a la hora de analizar esta serie, no solo nos resulta extraño el tema elegido, insisto, poco frecuente en la España de época moderna, carecía completamente de tradición en nuestro país, sino que la selección de los episodios de la vida del santo dentro de esta serie no tiene precedentes. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es la identificación en las pinturas de San Ambrosio de Milán como Ambrosio Espínola. Es decir, el rostro del santo se identifica con el del arzobispo sevillano al ser idéntico al de otros retratos suyos conservados. Podemos verlo en la pantalla. Igualmente, en otros lienzos de la serie de San Ambrosio se pueden apreciar retratos de personajes de la época y arquitecturas que se relacionan directamente con la Sevilla de época moderna. La serie ha sido estudiada en profundidad por el profesor José Álvarez Lopera, quien publicó un libro titulado Valdés Leal, la vida de San Ambrosio, que fue editado con motivo de la exposición que se realizó sobre la serie en el Museo del Prado y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en octubre de 2003 y abril de 2004. Está compuesta por siete lienzos de tamaños diferentes que miden los cinco grandes, 166 por 110 centímetros, y los dos pequeños, 120 por 107 centímetros. En palabras de Zeam Bermúdez, varios cuadros de altar y oratorio bajo, que lo ejecutó al óleo, en varios, pequeños, cuadros y otros medianos. Las obras que componen la serie son El milagro de las abejas, momento inicial de la vida del santo, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Va por orden. La lectura sería de izquierda a derecha, ¿vale? Primero, El milagro de las abejas. Segundo, el nombramiento de San Ambrosio como gobernador de Liguria y Emilia, que se encuentra en este museo, en el Museo del Prado. Tercero, la consagración de San Ambrosio como arzobispo, Museo del Prado. Siguiente, la conversión y bautismo de San Agustín, que se encuentra en el Museo de San Luis. Siguiente, San Ambrosio, negando al emperador Teodosio en la entrada del templo, en el Museo del Prado. El sexto sería San Ambrosio, asuelve al emperador Teodosio, en este Museo del Prado, cuadro que vamos a ver con mayor profundidad en breve. Y, por último, la última comunión de San Ambrosio, que es el momento final de la vida del santo, que se encuentra en San Francisco. El primer cuadro de la serie, El milagro de las abejas, representa el primer prodigio de la vida del santo. Cuando recién nacido, un enjambre de abejas se le posó en el rostro sin causarle ningún daño. La escena se desarrolla en el interior de un edificio en el que se pueden ver dos pares de columnas y dos pares de columnas al fondo y una escalera con bala austrada en el primer término que recuerdan bastante el interior del Palacio Arzobispal de Sevilla. La tranquilidad del niño contrasta con la expresividad de la mujer y del padre del santo. En la parte superior, un balcón con dos mujeres asomadas que contemplan el prodigio. El segundo cuadro, el nombramiento de San Ambrosio como gobernador. La escena, Provo, que era prefecto de Roma, nombra gobernador a San Ambrosio ante un grupo de hombres poderosos de Roma. Enmarcado la escena en una asuntuosa arquitectura que, aunque no es propiamente clásica, a través de ella el pintor quiere hacernos viajar hasta la Italia romana. La elección de este tema como parte de la serie de las pinturas puede que sea el deseo del arzobispo de establecer un paralelismo entre las virtudes que debían presidir tanto el buen gobierno civil como el eclesiástico. La tercera obra, La consagración de San Ambrosio como arzobispo, se desarrolla en el interior de la Catedral de Milán, donde San Ambrosio es consagrado arzobispo. El edificio gótico donde se sitúa la escena la envuelve, o sea, envuelve toda la situación. San Ambrosio es acompañado por un grupo de canónigos. Son retratos de personajes de la época entre los que destaca el de Justino de Neve. Con un esquema compositivo similar al del cuadro anterior, formaba pareja en el interior del oratorio. La cuarta obra es La conversión y bautismo de San Agustín por San Ambrosio. Es el cuadro más equilibrado de la serie. En el interior, de un espacio arquitectónico de carácter renacentista y de medidas colosales, un grupo de personajes se encuentran alrededor de la mesa en la que San Agustín expresa a San Ambrosio su convencimiento para convertirse al cristianismo. Al fondo y a la derecha, el bautismo del santo. La quinta obra es la de San Ambrosio negando al emperador Teodosio la entrada en el templo. Se desarrolla en el exterior de la iglesia, donde San Ambrosio llega a la entrada al emperador Teodosio por haber ordenado el asesinato de los habitantes de Tesalónica. De nuevo, la ejecución por parte del pintor de una arquitectura monumental deja ver al fondo un edificio con una torre que recuerda a la Giralda y la Catedral de Sevilla. Una vez más, estamos ante una galería de retratos contemporáneos. La sexta obra de la serie, San Ambrosio absuelve al emperador Teodosio de la que hablaremos detenidamente enseguida. La última obra, San Ambrosio recibiendo la última comunión de manos de San Honorio. Esta pintura cierra la serie del santo con el momento en el que recibe los santos sacramentos de San Honorio en su lecho de muerte. La arquitectura del fondo, a base de arcos de medio punto y pares de columnas, vuelven a recordar al Palacio Arzobispal de Sevilla. En cuanto al colorido y técnica, es muy similar al cuadro del milagro de las abejas. Bien, llegados a este punto, deberíamos acercarnos brevemente a la vida del santo para poder comprender el programa iconográfico ideado por Valdés. San Ambrosio vivió entre el año 340 y 397 y falleció con 57 años. Cuenta San Paulino de Nola, obispo de Nola y contemporáneo de San Ambrosio, que cuando era pequeño, muy pequeño, sucedió un día que estando durmiendo recibió la visita a un enjambre de abejas que se posaron sobre su cara y depositaron miel en su boca, marchándose al rato sin hacerle el mínimo daño. Su padre fue testigo de lo sucedido con el pequeño y las abejas. Este es el primero de los temas que hable el ciclo pictórico como acabamos de ver. cuando ya San Ambrosio se hace mayor, mayor, claro, el emperador valentiniano le nombró prefecto de las provincias de Liguria y Emilia, segundo de los temas representados para el oratorio. Estando vacante la sede episcopal, Ambrosio llegó a Milán en calidad de juez de paz porque los vecinos no se ponían de acuerdo de quién debía ser el nuevo obispo. Cuando Ambrosio entró en la catedral para ver qué era lo que estaba sucediendo, un niño gritó que Ambrosio sea nuestro obispo. Entonces, todos le aclamaron y Ambrosio acabó renunciando a su cargo de prefecto y pasó a ser obispo de Milán. Este es el tercero de los episodios tratados por Valdés Leal para el oratorio. En el año 387 bautizó a San Agustín, momento representado en otro de los lienzos, donde no sólo aparece el bautismo sino también la conversión como acabamos de señalar. Sobre lo sucedido a San Ambrosio con el emperador Teodosio aparece recogido con detalle en dos obras que son representaciones agiográficas. El Faux Santorum de Alonso de Villegas y la leyenda dorada de Santiago de la Borágine. Ocurrió que los habitantes de Salónica, una de las ciudades griegas más importantes, en el año 390 se habían alzado contra el emperador Teodosio y San Ambrosio intervino en favor de los sublevados y consiguió que el emperador les perdonara. Pero, finalmente, Teodosio cambió de opinión y sin que San Ambrosio lo supiera, lanzó a su ejército sobre la población, produciendo una matanza en la que no se hizo diferencia entre grandes y chicos, viejos y mozos, inocentes y culpados, naturales de la ciudad y extranjeros, llegando a la cifra de 7.000 muertos, según escribe Villegas. Cuando Teodosio fue por primera vez a Milán, después de la matanza, San Ambrosio, que sabía lo ocurrido, le prohibió la entrada en la iglesia, teniéndole como excomulgado. Estando un día, San Ambrosio, en el oficio de la misa, le dieron aviso que Teodosio se acercaba a la iglesia con el fin de entrar. Entonces, salió rápido el arzobispo a su encuentro para que no entrase, prohibiéndole la entrada en el recinto eclesiástico. El enfrentamiento entre el santo y el emperador en la puerta del templo es la escena de la vida de San Ambrosio más representada por los pintores modernos. Entre ellos encontramos obras de Ferrari, Rubens, Van Dijk, Tiepolo, Camilo Procaccini y algunas más. El relato de Villegas continúa de la siguiente manera. Pasó algunos meses sin entrar en la iglesia, llorando y gimiendo a solas su pecado, hasta que llegaba ya la Pascua de Navidad. Y viéndolo lloroso y tan triste Rufino, capitán general y gran privado suyo, con mucho comedimiento le preguntó la causa. El emperador dio un gran suspiro y con muchas lágrimas y sollozos dijo, la causa de mi sentimiento, Rufino, es ver que los hombres bajos y los esclavos pueden entrar libremente en el sagrado templo de Dios y hallar siempre que quieren entre él las puertas abiertas y a mí solo se me niega y estorba la entrada. Rufino entonces le prometió a Teodosio que hablaría con San Ambrosio y le convencería de que le admitiese de nuevo en el templo. Pero halló al arzobispo tan invencible y tan aparejado a morir en la defensa de la autoridad de la iglesia que envió a detener al emperador que ya venía a ella. No obstante, Teodosio decidió proseguir diciendo con su mucha cristiandad, yo quiero ir a la iglesia y allí oír al obispo lo que merezco. San Ambrosio concluye Villegas estaba esperándole fuera del templo y allí le pidió al emperador humildemente que le absolviese trayendo por ejemplo a David que también había pecado y le había Dios perdonado. San Ambrosio le dijo si miras a David que pecó mírale también cómo lloró e hizo penitencia de su pecado. Ya, dice el emperador, he llorado. Pues te conviene, dice San Ambrosio, que hagas penitencia pública pues el delito fue público. Aceptándolo Teodosio la penitencia fue con grande dolor y humildad y con esto fue admitido de nuevo la iglesia. Teodosio recibió con humildad el consejo de su prelado y cumplió la penitencia que le había impuesto convirtiéndose de esta manera en modelo de gobernantes. Esta última parte que acabamos de leer del relato de Villegas en la que San Ambrosio absuelve al emperador Teodosio en la puerta de la iglesia es la que Valdés Leal escenifica en la pintura que hoy nos ocupa. La obra hacía pareja en el interior del oratorio con la de San Ambrosio negando al emperador Teodosio la entrada en el templo. Tienen ustedes las dos proyectadas en la pantalla. Ambas presentan semejanzas en cuanto a la composición y ambientación pues las dos se desarrollan en el exterior del recinto eclesiástico a la entrada de la iglesia y allí un grupo de personajes rodean a los dos protagonistas situados en el centro de la composición. como han señalado varios investigadores de la obra de Valdés Leal esta escena carece de tradición pictórica es una obra realmente insólita de la pintura española de época moderna. Veamos entonces con detalle los diferentes aspectos que guarda la pintura. La escena como ya hemos señalado se desarrolla en el exterior ante las puertas de la iglesia gótica en la que se pueden ver distintas hornacinas decoradas con elementos del lenguaje gótico y con esculturas que representan a los padres de la iglesia católica. La ciudad se identifica con Sevilla pues al fondo aparece la torre de la catedral la Giralda. A la izquierda un edificio de arquitectura moderna y de lenguaje clásico. Podría ser el palacio arzobispal donde residía Ambrosio Espínola. El edificio le sirve al artista para dar mayor profundidad a la obra prolongando el punto de fuga hacia la ciudad. El pintor nos introduce en la escena a través de una escalinata y en el centro de la composición está reservado al arzobispo San Ambrosio de Milán que se encuentra de pie y bendiciendo a Teodosio que se arrodilla ante él. Aparece retratado con los atributos arzobispales propios de su cargo eclesiástico la mitra el báculo la cruz y la capa pluvial. La vestimenta del prelado es blanco color utilizado durante la celebración de la Pascua momento en el que se produjo el hecho histórico según lo relata Villegas. La capa pluvial del santo está ricamente decorada con una cenefa alrededor con bordados y filigranas. Es el verdadero protagonista de la obra por la posición que ocupa en el centro del lienzo porque es el único personaje al que se ve de cuerpo entero y de frente y además porque el blanco de su vestimenta y el dorado de la capa destacan sobre el resto de colores de la composición en la que priman los grisáceos y los ocres. El rostro del santo es el del arzobispo de Sevilla Ambrosio Espínola benefactor de la obra que solicitó al pintor que le retratara en la figura de San Ambrosio su santo patrón en todas las pinturas que componen la serie. Si tenemos en cuenta los retratos que se conservan del arzobispo de Sevilla el atribuido a Pedro Núñez de Villavicencio titulado el arzobispo Espínola repartiendo limosna de colección particular tienen en pantalla. Otro del mismo autor que se encuentra en el ayuntamiento de Sevilla y el grabado de Richard Collin sobre un grabado original de Villavicencio que está en la biblioteca nacional de Madrid se puede confirmar que el protagonista es el mismo Ambrosio Espínola. En la obra aparece retratado en actitud serena tranquila con los párpados caídos dirigiendo la mirada hacia abajo donde se encuentra Teodosio arrodillado a sus pies. Su rostro es fino y alargado la tez pálida y el color del cabello castaño. En 1673 año en el que se fecha la obra Ambrosio Espínola contaba con 41 años de edad. Arrodillado delante del arzobispo está el emperador Teodosio. Viste armadura que se aprecia por los brillos que tiene en las mangas y las rodillas y una capa de colores ocres y dorado ricamente adornada con bordados y piedras preciosas. Arrepentido de los pecados cometidos se muestra humillado ante San Ambrosio en actitud de reverencia es decir con las manos unidas hacia el pecho y con la cabeza baja y los ojos cerrados sumiso y completamente arrepentido ante el arzobispo al que ruega que le perdone por su manera de obrar despiadada y cruel al ordenar el asesinato de los habitantes de Tesalónica a pesar de la promesa que le había hecho al mismo San Ambrosio de no atacar. En esta pintura a diferencia de la de San Ambrosio negando la entrada del emperador al templo con la que hacía pareja en el interior del oratorio y he puesto un detalle al lado Valdés Leal suprime en el caso de la figura del santo la ureola por la mitra arzobispal si se fijan ustedes en la pintura en la que San Ambrosio niega la entrada al templo a Teodosio aparece con la ureola mientras que la otra pintura ya aparece con la mitra arzobispal y la corona del aurel desaparece de la cabeza del emperador que queda descubierta mientras que uno de sus soldados sostiene la corona regia sobre él así el pintor concibe esta escena la que nos concierne San Ambrosio asuelve al emperador Teodosio concibe la escena de manera más terrenal más cercana a la realidad y totalmente contemporánea a la época buscando la armonía entre el poder espiritual y el terrenal en reconocimiento de la soberanía de la iglesia los cléridos que rodean al santo testifican la grandeza del acontecimiento que es comentada por dos caballeros testigos excepcionales situados en primer término al igual que los dos personajes asomados a la ventana del fondo del edificio que están contemplando la escena pues nadie quiere perderse el momento histórico el recurso de la ventana y de las dos figuras asomadas a ella como espectadores lo vuelve a utilizar en otra pintura en el milagro de las abejas ya Murillo unos años antes realiza una obra bajo el título mujeres en la ventana localizada en la National Gallery de Washington en la que dos mujeres están asomadas a una ventana este recurso lo incorpora Valdés a la serie de pinturas de la vida de San Ambrosio en dos ocasiones el cuadro además encierra una galería de retratos contemporáneos aunque por el momento no todos ellos han sido identificados algunos de los personajes aquí retratados aparecen del mismo modo en otros cuadros de la misma serie Valdés Leal pinta junto a San Ambrosio como ya hemos identificado pinta como San Ambrosio Ambrosio Espínola y alrededor a varios canónigos de la Catedral de Sevilla efectivamente rodeando a San Ambrosio un grupo de clérigos y canónigos catedralicios que han salido a la puerta de la iglesia para asistir al encuentro entre el santo y el emperador detrás a su espalda un personaje identificado como Justino de Neve canónigo de la Catedral de Sevilla es el personaje justo que está a la espalda detrás que tiene un papel predominante en la celebración de la canonización del rey Fernando III hemos indicado un año antes de la realización de estas pinturas además Justino de Neve funda el Hospital de los Venerables junto al arzobispo Ambrosio Espínola y financia la reconstrucción de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla tanto en la festividad de San Fernando como en la decoración de los edificios mencionados Justino de Neve cuenta con Murillo y con Valdés Leal y no cabe duda la estrecha relación que existía entre Ambrosio Espínola y él por lo tanto no es de extrañar que aparezca retratado a espaldas del arzobispo en la pintura en 1673 cuando se realiza la obra Justino de Neve tiene 48 años y al igual que en el conocido retrato de Murillo que también está proyectado en la pantalla aparece vestido de negro y su rostro es tranquilo y expectante tiene la frente ancha bigote y perilla siguiendo la moda del momento y es el único de los personajes junto con el caballero situado a la derecha que mira directamente hacia el espectador un artificio del que se sirve el pintor para introducir al público a la obra para introducir al público que contempla la obra dentro de la escena invitándole a meditar sobre su significación además localizamos a Justino de Neve retratado en otras pinturas de la misma serie concretamente en la consagración de San Ambrosio como arzobispo en la que está situado detrás y mirando igualmente hacia el espectador está marcado lo ven en un recuadro amarillo también en la conversión y bautismo de San Agustín que está detrás del santo y por último en la pintura de San Ambrosio negando al emperador Teodosio la entrada en el templo otra vez a la espalda del santo y se asoma para poder ver lo que está sucediendo otro de los personajes identificados en la obra es el joven canónigo Juan Antonio de Miranda y Ramírez Vergara que es el segundo personaje situado a la izquierda de San Ambrosio y al igual que Justino de Neve fue retratado también por Morillo en un magnífico retrato una de sus últimas obras que se encuentra en la colección de los duques de Alba y está fechado en 1680 en la obra de Valdés Leal Juan Antonio ahí está el retrato de Murillo en la obra de Valdés Leal Juan Antonio de Miranda es un joven de 18 años situado en tercer plano que se asoma para mirar sin perder detalle el momento histórico que está aconteciendo a la izquierda de la pintura y justo detrás del emperador Teodosio se sitúa su ejército soldados vestidos con armaduras y elmos y lanzas uno de ellos sujeta la corona regia del emperador símbolo de su posición social pero que no se pone en actitud de humildad ante San Ambrosio a sus pies y sosteniéndole la capa un enano vestido con traje de cortesano siguiendo la moda vigente en la Sevilla de época moderna sin duda el centro de atención de la obra además de la figura de San Ambrosio son los dos caballeros situados en primer término que a su vez están separados del santo y de los canónigos por la propia arquitectura de la catedral son testigos excepcionales de lo que está ocurriendo sin embargo ninguno de los dos mira hacia la derecha donde se sitúa la escena sino que el primer personaje dirige la mirada hacia el espectador mientras que el segundo lo hace hacia abajo donde se encuentra el mendigo el caballero de primer término es un hombre adulto de pelo cano y largo y bigote viste con una túnica de colores tierra y en la mano izquierda sostiene un bastón que le sirve para apoyarse el investigador Kinkert apuntó en su libro sobre la vida y obra de Juan Valdés Leal publicado en 1982 la posibilidad de que este personaje fuera Andrés Andrade de la Cal casualmente también fue pintado por Murillo y su retrato se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York está fechado es el que tienen ustedes en pantalla tienen el retrato entero y también un detalle la obra está fechada en el año entre hacia 1665 y 1672 si verdaderamente el retrato de Murillo es de esa fecha 1665 y la pintura de Valdés Leal es de 1673 pocos años después la diferencia de edad del personaje en ambas pinturas es más que evidente por lo tanto a mi modo de ver resulta complicado identificar el personaje con Andrés Andrade de la Cal como propone Kinket y como han admitido otros investigadores de la obra del pintor sevillano el segundo caballero de rostro más delgado y más bajo de estatura es más joven tiene el pelo largo de moda en la época y viste traje de cortesano color negro con cuello de balona blanco camisa de mangas acuchilladas y puño blanco que resalta sobre el negro del traje desconocemos su identidad aunque se trata de un retrato de un personaje contemporáneo a Murillo y a Valdés Leal parece que pertenece a la nobleza sevillana posiblemente sea un marqués y sin duda debió ser una persona cercana al círculo del arzobispo por el protagonismo que tiene la obra pero ¿quién? quizás Antonio Hurtado de Salcedo marqués de Legarda a quien pintó Murillo vestido de cazador no lo sabemos y es muy complicado de discernir un escalón más abajo y en primer término hay un mendigo lisiado que mira directamente al emperador mientras levanta la mano derecha en actitud de pedirle que se apiade de él y le dé una limosna situado en el nivel inferior al igual que el estamento social al que pertenece mientras que el obispo el emperador los nobles el resto de clérigo y los soldados se encuentran por encima sobre el primer escalón el mendigo es un hombre adulto entrado en años que viste harapos y sandalias y su piel es oscura está curtida por el sol además parece modelado en yeso como si estuviera sobrepuesto en el lienzo y da la sensación de tener relieve la pincelada utilizada en esta figura por Valdés Leal es diferente más difuminada menos precisa y detallista que la del resto de personajes salvo en el rostro donde la pincelada es gruesa pastosa y dura para enfatizar la situación de pobreza del mendigo seguramente la inclusión del mendigo en la obra situado estratégicamente en primer término pero en el segundo escalón cumple con una función y un sentido específico y alude quizás a las quejas emitidas por Teodosio por no entrar en la iglesia abierta sin embargo a los pobres y a los mendigos en palabras de Villegas a hombres bajos y esclavos recuerda vagamente al mendigo del primer término de la curación del paralítico en la piscina probática que pintó Murillo para el hospital de la caridad en los años 1670 y 1672 de nuevo mismas fechas en las que Murillo y Valdés Leal trabajan juntos tanto la Catedral de Sevilla para las fiestas de canonización de Fernando III como en el hospital de la caridad en cuanto a la composición de la obra esta se articula mediante varias diagonales que ayudan a crear profundidad en la obra y que denominamos como diagonal barroca muy utilizada por los pintores del siglo XVII estas diagonales las encontramos entre el mendigo y Teodosio y su ejército entre Teodosio y San Ambrosio y entre el bastón del caballero el canónigo de la catedral y Justino de Neve marcadas en la pintura además el autor introduce la escena a través de una escalinata que da cabida a los personajes sobre la que se alza una arquitectura monumental que representa una iglesia gótica y varios edificios al fondo la verticalidad de la pintura se consigue mediante el báculo la cruz y las columnillas adosadas al muro de la catedral que lo dividen en hornacinas con esculturas cabe señalar también que Valdés Leal pinta una escena completamente anacrónica se trata de un hecho histórico ocurrido en el siglo IV con dos personajes reconocidos de ese siglo San Ambrosio y el emperador Teodosio sin embargo tanto la ambientación como los personajes nos llevan a la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII como ya hemos indicado esta obra no tiene precedentes en España y además tiene muy pocos antecedentes europeos a diferencia de la escena en la que San Ambrosio niega la entrada al templo al emperador que sí goza de mayor tradición y de la que es sumamente conocida la pintura de Bantic San Ambrosio y el emperador Teodosio realizada en sus años de juventud entre 1619 y 1620 en el caso de la absolución o el perdón no es un tema muy representado de la vida del santo por lo que el pintor sevillano lo tuvo complicado al no existir apenas referentes en los que inspirarse en la catedral de Milán se puede ver una pintura obra de Federico Barocchi lo tienen en pantalla de título San Ambrosio impone penitencia a Teodosio fechado en 1603 70 años antes de la realización de la obra del pintor sevillano ambas pinturas presentan analogías por lo que es posible que Valdés Leal la conociera en la pintura de Milán la escena se desarrolla en la iglesia donde San Ambrosio rodeado de canónigos perdona a Teodosio que se encuentra arrodillado ante él debajo de ambos una escalinata que sirve para introducir la escena en la que se encuentra la gente del pueblo y los soldados del emperador hay otras similitudes en las pinturas que nos da pie a pensar que efectivamente Valdés Leal conocía la obra el báculo la cruz la corona del emperador la lanza de un soldado la escalinata y la arquitectura como fondo de la pintura sin embargo esta es una obra de colores intensos luminosos puros y uniformes con respecto a la obra del pintor sevillano donde predominan los ocres y los grisáceos para ir acabando esta conferencia mencionar brevemente la procedencia de las pinturas bien la serie de San Ambrosio es de las menos conocidas del artista sevillano porque durante años ha formado parte de una colección particular procedente de los herederos del Mariscar Surt quien con motivo de la guerra de la independencia estuvo dos años en Sevilla en el palacio arzobispal a su regreso a Francia llevó consigo numerosas obras la más conocida quizás sea la Inmaculada de los Venerables la Inmaculada de los Venerables de Murillo que se puede ver en este museo y que durante mucho tiempo fue conocida como Inmaculada de Sult entre las obras que partieron para Francia después de la guerra de la independencia estaban los siete lienzos de Valdés Leal de la vida de San Ambrosio y la pintura de Murillo para el mismo oratorio de la Virgen con el Niño que vimos a comienzos de la conferencia durante 150 años se dieron por perdidas pero en 1960 aparecieron en poder de una firma de Nueva York procedente al parecer de los herederos de Sult la conversión y el bautismo de San Agustín fue adquirida por el Museo de San Luis cuatro fueron a parar a una colección particular en Suiza en la que han permanecido hasta la adquisición del Museo del Prado en el año 2002 los otros dos cuadros son precisamente los que inician la serie y la cierran el milagro de las abejas y la última comunión de San Ambrosio que fueron subastados en el año 1981 en París procedían de los herederos de Sult finalmente el primero el del milagro de las abejas lo adquirió el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el último el Museo de San Francisco después de los 150 años que las pinturas han estado en paradero desconocido ahora que se encuentran expuestas en museos públicos ha llegado el momento de disfrutarlas tenemos la suerte de encontrar con cuatro de ellas en esta casa en este Museo del Prado en el que nos encontramos aunque solo dos están expuestas así que les invito a que pasen por la sala 17 de la primera planta y que contemplen el nombramiento de San Ambrosio como gobernador y la pintura que acabamos de ver San Ambrosio absolve al emperador Teodosio que son una verdadera delicia para la vista y para los sentidos nada más muchas gracias y que pasen un buen día aplausos aplausos aplausos